¿Qué tal? Soy Marcelo Frisancho, hoy estamos en Morbo y les voy a mostrar mis 5 pares de zapatillas más esenciales. Ok, las primeras son mis Yeezy. No fue el primer par de Yeezy que compré, fue el par con el que más viví el hype. Estas las lanzaron el viernes en negro, Black Friday, y conseguirlas fue toda una locura. En ese tiempo yo no vivía aquí en Lima, entonces no pude haber hecho la cola. Traté de mandar a mi mamá, a mi papá, a alguien que vaya a hacer la cola. Me di cuenta que también las estaban lanzando por la web online de Adidas y yo salía recién del colegio. Estaba como que súper ansioso y apenas, apenas llegué a mi casa no emocioné, no hice nada más que entrar, volar a mi laptop y tratar de comprarlas. Al final las conseguí y desde ahí pues no dejo de usarlas. Es uno de mis pares más cómodos. De hecho, si tú tienes alguna de estas o tienes algún par de zapatillas con la tecnología de Boost, sabes de lo que estoy hablando. Este par me costó 899 soles en precio retail y nada, la verdad es que considero un par bastante combinable y que puedo usar en todo momento. Otro par súper esencial para mí son estas M2K Tecno. Hay bastantes colorway pero la verdad este me encantó y como pueden ver están bastante sucias, es porque las uso de diario. Este es el par de zapatillas con el que voy al grifo, voy a la tienda, puedo ir a cualquier lado con este par. Me parece bastante combinable y es como un poco diferente. Los tonos de neón, siento que las puedo usar cuando sea, donde sea. Pueden ver que están bastante usadas pero aún así todas sucias no pierden su esencia. Otro par súper esencial para mí son estas Nike React Ispa. De hecho, este par lo conseguí aquí en Morbo. Este para mí es un par súper importante de mi colección. Uno, porque está con toda la tendencia reflectiva. Este par es para llevarlo a todos lados. Por ejemplo, lo puedes llevar a correr, lo puedes llevar a caminatas, lo puedes meter al agua, es waterproof. Otra cosa que pasa es que tiene cinco formas de atarse diferentes. O sea, si saben, tienen como muchos pliegues de estos, depende de tu gusto. Viajo con este bastante, son muy cómodos por la tecnología React de Nike. De hecho, este es uno de mis esenciales más importantes. Otro par súper esencial para mí, justo es el que llevo ahora, son las Night Jogger de Adidas. De hecho, este par yo lo compré por mono, por así decirlo. Nunca le había prestado mucha atención. Sí me gustaba mucho la silueta, los colorways. No le había prestado mucha atención, solo era como me gustaban, nada más. Vi que todo el mundo las estaba usando, entonces dije, ¿por qué? A ver, vamos a ver qué tan buenas y qué tan cómodas son. Apenas me las probé y dije, no, me las llevo. Este es un par que lo uso también de diario. Salgo bastante con estas fiestas. No me quito de otro par porque estoy en común. De hecho, este es un par que para mí es súper, súper esencial. Es un par que yo podría utilizar todos los días. Otro par súper esencial para mí son estas, me hizo Magiella. De hecho, yo siempre como la veía en videoclips de muchos músicos y las veía y estaba loquísimo. Y aquí en Perú no las vendían. Entonces, cuando me fui de viaje, recuerdo que las vi. Las vi en un montón de colores, pero estas negras, era como que me están sonriendo. Y dije, ok, no, no puede ser, me las llevo. Entonces, me las llevé y desde entonces las uso bastante. Obviamente, no las utilizo como mis otras esenciales, con un poco más de cuidado. Para momentos un poco más importantes, es de mis pares favoritos. Me parecen bastante elegantes y no pierden ese toque de sneaker. O sea, tienen eso. Me encanta toda la silueta porque es bastante futurista. Es como si fuera una zapatilla del futuro que se la robaste a algún astronauta. O sea, bueno, estos fueron mis cinco esenciales. Espero les haya gustado y a mí no les haya podido ayudar en algo que si estás como diciendo que zapatilla comprar. Vamos a ver ahora la tienda de Morbo y a ver qué compramos. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos vamos a llevar. Espero les haya gustado el video. No olviden seguirme en Instagram, Marcelo Frisancho. Cuídense y no se mueran. Nos vemos el próximo domingo.